Tras un intenso trabajo que comenzó en febrero del año pasado, el proyecto FIC Promoción de la Movilidad Social para Personas con Discapacidad está llegando a feliz término con una serie de acciones que han mejorado la inclusión social en los colegios Simón Bolívar de Alto Hospicio y Corona School de Iquique. La iniciativa de la Universidad Santo Tomás comprende cuatro etapas que involucraron a toda la comunidad educativa. Ha sido un trabajo súper provechoso, buenísimo para los colegas, hemos aprendido harto en todos los talleres. Hemos hablado mucho de la palabra inclusión que está tan usada ahora, pero más que hablar queremos ocuparnos de la palabra. Para nosotros fue un honor, un orgullo cuando nos emitieron la información de que nos habíamos adjudicado el proyecto FIC porque en realidad daba cuenta como de las buenas prácticas que se había estado haciendo como comunidad escolar, como colegio, pero también específicamente como el programa de integración. El colegio Corona School desde sus inicios incorporó la inclusión en su trabajo cotidiano por lo que este proyecto con la Universidad Santo Tomás vino a refrendar lo realizado. Parte del objetivo principal que tiene este proyecto es crear un método de aprendizaje y de enseñanza en función de lo que es la educación inclusiva. Y la educación inclusiva no va solamente en lo que es la situación de discapacidad, sino que también va sobre la igualdad de género, sobre otras temáticas, los pueblos originarios. O sea, tenemos una gama rica que podemos también insertar y que ya se está haciendo dentro de lo que compete a la región. La dinámica de los procesos sociales que se han vivido en nuestro país en los últimos años también han formado parte importante de los aprendizajes, donde los apoderados han sido los más reacios a asumir estas nuevas realidades. Siento que a lo mejor la parte más débil que tenemos es el trabajo de los apoderados. Y que ahí nosotros también estamos realizando un trabajo de a poquito, porque esto es como de hormiga, en realidad. La convocatoria de los apoderados cuesta que ellos entiendan que su presencia dentro del colegio es importante. Ya que es fundamental tener el apoyo y el trabajo de ellos para poder avanzar en todos estos temas. El proyecto que culmina en agosto próximo dejará instaladas una serie de capacidades y habilidades en la comunidad escolar, en este caso del Colegio Corona School, que tiene un equipo multidisciplinario dedicado al tema. Nuestro equipo es bastante grande, es de 11 personas. Contamos con fonaudiólogos, psicólogos, intérpretes de señas, modelo lingüístico, educadores diferenciales. Y además que también los profesores están constantemente capacitándose en temas relativos a la inclusión. En esta última etapa, los especialistas de la Universidad Santo Tomás realizan la asistencia técnica en aula para los docentes y complementan el trabajo con los directivos del colegio. Además, este proyecto tiene una misión tecnológica que va encadenada en la capacitación, la asistencia técnica y la misión tecnológica que llevamos a tres profesores de cada colegio a ver una realidad distinta de un sistema escolar inclusivo fuera del país. De este modo, el 22 de agosto próximo terminará este proyecto que ha significado un gran estímulo para los colegios Simón Bolívar de Alto Hospicio y Corona School de Iquique.